1930 era de las radionovelas promedio de 300 episodios 1980 las telenovelas conquistan el mundo promedio de 120 episodios 2010 nacen las superseries 60 episodios en el 2016 creamos un nuevo género sap novelas para todas las plataformas en 4k modernizamos las obras clásicas de la literatura mundial en cinco episodios de una hora idea audiovisual y vip 2000 tv presenta nuestra primera sap novelas es cumbres borrascosas la historia de un amor prohibido quítate eso quítate eso su esposa quedará en nuestras manos te prometí que nunca te dejaría soy incapaz de abandonarte nada ni nadie podrá separarnos ni siquiera la muerte catalina alejandro soy yo nuestras próximas sap novelas el retrato de dorian gray sirano de bergerac otelo la bella y la bestia la dama de las camellias la celestina el tiempo pasa todo es más rápido pero las emociones son las mismas sap novelas las emociones son 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 las